Bienvenidos a Juega del Beto, acá estamos con Outlast, gracias Juli. Bueno eligieron el juego este, al final hice una votación en un grupo de Facebook que tengo, entre mucha gente conocida, todo mío, o sea son unos cuantos, y lamentablemente salió esto. Yo los juegos de terror, la verdad, no me gustan para nada, soy muy asustadizo. No les voy a mentir, la primera parte voy a pasarla así como si nada, por lo menos hasta cuando me agarra el bicho del principio, que se cae, por eso ya lo vi con Germán jugando con la novia, pero después de ahí en adelante les puedo asegurar que no vi más nada porque yo no soporto los juegos de terror. Así que vamos a ver qué sale esto así. Vamos a jugarlo, ¿saben qué? Es pesadilla, solo para darle un toque más de terror. A ver qué sale. No quiero, no quiero, no quiero. Opa. Opa. los que están mirando lo que está tratando, algunos que ya lo han visto, otros no cuente que me puse los auriculares bien así para que me diera todo el sonido para... bueno, no quiero, no quiero, Juli mano no seas mal, no te puedo creer, que basura vos, que gente basura bueno acá, me bajo, se baja solo, apagamos ahí, tengo, hay que agarrar ahí lo leemos, rápido, la verdad tiene que salir a la luz, chao o sea que está en español, pila, ya son la alcalina, y la cámara, re OP la cámara, quiero una de esas yo opa, acá me dice, verá, verá no soy yo, 1080p, nocturna bueno, dale, no, quedate arriba del auto, no te bajes la puta madre no, no me deje manejar, que siga la cinemática, todo bien, hasta que el final del juego ok, tabulador eh, a ver, las notas y la A, N, los documentos y la N y la J ok, ninguna de las tres cosas me interesa bueno abre solo o tengo que tocar acá botón izquierdo no, izquierdo, que divino, toca el derecho bueno mirá, para que vean que no mentí sé que ahí hay un pibe eh ta no importa, vamos a la mierda ah no, eh, ya me asusté, ya no había visto eso pará como era acá no, por ahí no puedo entrar agachate uruguay nomás listo no quiero, no quiero, no quiero no quiero, no quiero con la videocamera activa ah, esta es fácil, es fácil, es fácil vamos arriba, vamos arriba acá, ah, sube solo a ver prefiero jugar el fear me asusta menos ah me asusta menos la guacha ah, no quiero no quiero, no quiero, no quiero no quiero Juli, te odio la puta madre como nocturna ahí está ahí está no, viste que me equivoco a la izquierda hola, ahora me va ah, mirá el padre Miguel borré ah, la puta madre perdón por la puteada, pero van a ver, eso es lo de menos ah, pasa solo, pasa solo ah no hay nada opa, teléfono que hice ahí ah, password música de mierda, la puta madre vean, yo le dije, esta primera parte conocía por por Germán no, Juli, no juego más esto yo en serio no ay, la puta madre que te pare ¿dónde fue? no quiero no quiero que linda música es hermoso como la gente disfruta del sufrimiento de las personas hola loco que te pasó maestro que te pasó maestro si me va a venir con el cuento que te caíste arriba del palo te lo metiste, dale a la mierda 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 si, si, yo también me quiero ir, no te preocupes loco, ¿cómo haces para...? en serio, loco, mirá lo tienes ahí bueno, está, ese tipo es bastante resistente lo vi, lo vi, lo vi este me viene de atrás igual no, en serio, no quiero, no quiero, no quiero, Juli, Juli, la puta madre te odio, te odio Juli yo corro en seco, no importa, me voy a la mierda jaja 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 bueno, está ¿Y quién eres tú, entonces? Te odio Este tipo ¡A la mirada! ¡Mi cámara! Buen gráfico, buena sangre No te puedo creer Bueno gente, ahora sí oficialmente a partir de acá No quiero avanzar más ¡Ah! Tengo la cámara, tengo la cámara, no me la sacó el viejo Mira eso No se me vaya a mover el bicho, porque te juro que me muero No sé para dónde ir ¿Cómo está? Investigaremos ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Hay qué? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale en la fotocopia de color? 30 pesos Mi mujer preguntándome a ver cuánto sale en la fotocopia de color ¡Qué bien! Es importante tener cosas cuando uno dice Tipo, estoy grabando, no entres a molestar Y allá te abren la puerta y te molesta Está cerrado De eso van a tener mucho No se casen Lo último que hagan casen sea No, 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 no Toco el botón derecho porque pienso que tengo un arma No, no Bueno, se ve que es para acá nomás Se necesita una llave electrónica ¿Va está? ¿Va está? Si nos asustamos, nos asustamos bien Hola ¿Sabías que estabas mal apoyado? Tenés que darte vuelta a sentarte bien Estás con la cabeza para el otro lado No importa acá cuál, le dije como quiere Sí, están muy lindos los cosas No pienso leerlo Porque la verdad que no estoy ¿Qué es esto? Oh, fuck Ah, es el mismo No me quiero dar vuelta y que aparezca algo Si ustedes vieran cómo me hace el corazón No juego más a esto Qué horrible Ah, está Menos mal Que sigan todos a hacer ¿Por qué tenemos que pagar por esto? ¿Por qué tenemos que morir? Un walker va a matar a nosotros Solo por ser seguros Con algunas personas No hemos elegido esto Ok Ok Pará No se había mandado uno por ahí Ah, capaz que me cerró la puerta del otro lado Ah, está Menos mal Está cerrada No confío en ese loco Se mueve Ah, está la puerta Ah, y los ruidos de los pasos del tipo Vos No tengo arma No tengo arma Vengo desarmado No me disparen No me peguen No me hagan nada Otro más Que le gusta dormir abajo Los escritorios Pará Ah, no No, 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 no No, no, no Ay, no, no Que suena la sangre ahí Qué porquería Ah, qué bueno que está eso Vamos a escribir mi nombre en sangre No, pará Pará Opa Eso es interesante, viste Uno va caminando por un manicomio Y ve un expediente que brilla florecente Ah, no, no, no No, no Olvidate No No, 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 no No tengo arma No, no No tengo arma No tengo Agarro esto No puedo agarrarlo No, no, no No, 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 no Pero no tengo arma ¿Cómo me defiendo? Este tipo se mueve Ah, quedate quietito ahí Qué pechón Ah, no, no, no Está lleno de tipos acá Qué hay en la tele ¿Eh? Discovery Channel Ah, está pasando el True Blood Ah, por ¿Me puedo sentar acá? Bueno, vamos a mirar Bueno, no miramos nada Lo bueno de la gente loca ¿Este loco? No ¿Qué fue eso? Ah, está grabando Que alguien saque esa canción de mierda que tiene Está cerrado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirá un efecto de los gráficos, eh Ah Ay, no No, no, no No, no, no Juli, te odio, te odio, te odio, te odio Me olvidé de poner Para que no se agregara Para la votación Ah, tarjeta magnética Ah, ah La puta madre Bueno, está Vamos No me anima a salir Reja Reja Y cosas Está, está muy bien No, para Ahí está Bueno gente Voy a pasar de nuevo Sin ningún problema Por acá Usted siga mirando True Blood Que yo me voy Tranquilo Sin molestar Está, listo Ahora Bueno flaco Hoy no me hiciste nada No me va de vuelta Ah, la puta madre No, no, no No pega No pega Esto no pega ¿Qué pasó? Se salió Corre Ah, ah Me sigue el tipo Me sigue el tipo No, está cerrada No te puedo creer No, no, no Yo no puedo pegar ¿Por qué me ponen un juego Que no puedo pegar? Dame uno de terror Que tenga un arma Lo que me costó A mí jugar El Condem Hola Hola Dame un arma Dame un arma Quiero un arma ¿Qué tengo que hacer? Acá Ahí está Bueno Tomate tu tiempo No te puedo creer Ah, tengo que ir al sótano Ah, tengo que ir al sótano Sí, está Juli Te odio Está cerrado ¿Cómo paso acá? Ah, no, 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 no No, no No, no No Ah, la puta madre Me dio No, 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 no No, 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 no a mi me caen simpatico la gente que es igual que yo, somos gorditos, nos llevamos bien no, 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 a abrir al lado no o sea que tengo que esperar a que se vaya, que bueno bueno, ya ahora no me asusta no te tengo miedo, ya me asustaste hoy andate andate y ahora al sótano, ¿cierto? sotano, sotano, sotano sotano, 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 sotano este loco, abrí la puerta, mira como camino hola, soy, tú de roboto, mister roboto durito, durito, mueva, mueva no, 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 no que jugada esto, la puta madre, la puta madre, la puta madre no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, en serio, no quiero, no quiero no te puedo creer, y acá que me ha dado, es para acá, lo peor de toque siempre es para el lado oscuro no, le falta batería, ah puedo saltar esto acá, saltar por encima espacio para que no veo nada, ahí está hay un tipo colgado, nadie se dio cuenta ahí, ah, ah, ahí es mi mano qué porquería está eso, le pusieron defecto que se agarra de las puntas cómo cambia la, con la Q, no, ah, mirá con la Q la E que hace, también lo mismo R, R, tipo arma, pero no pega qué es eso, ah, yo veo sombras por todos lados no sea malo gente, ah, pará, lo tengo que activar acá, pará a ver, a ver, hola, activa las dos bombas de gas el interruptor principal para iniciar el generador ok, ok, mi corazón va a 354 km por hora la puta más, bueno no, no, esto porque está todo oscuro, hay castillas acá y esto es como para esconderse acá, está, por lo menos a ver si puedo entrar en una de estas, si puedo hacer bueno, vamos no, no, no me gusta el sonido, no me gusta nada o sea, está todo bien hecho, pero no me gusta, no, no no puedo, no puedo, no puedo con esto, no puedo es muy fuerte para mí me va a dar algo, algo me da yo estoy seguro que me da, y quieren que juegue a las 12 de la noche están locos ustedes, mancan no, no no me gusta el ruido del agua, todo está cerrada qué es esto, tarrapintura, un loco y dónde está la palanca a ver, palanqueo, acá por las dudas ahí, ahí viene ah, 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 ah cómo quiere que salga acá no puedo pelear yo no me dé que me quede sin batería no tengo para cargar no, 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 no pero yo tengo que salir de acá de algún momento pero no veo nada pilas, necesito pilas viene para acá, viene para acá sé que viene para acá ahí está abrindo las cosas no veo nada no tengo pilas hasta yo me tiro si me ve, me ve y muero no veo nada no, 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 no ay, la puta madre salí, correte corre no veo nada no veo nada no veo nada corre mira, el tipo me corre está abajo de la cama no, 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 no y así es como uno muere bueno, vamos a dejarlo por acá después lo sigo esto fue Outlast gracias Juli te odio en serio espero que les haya gustado a mí no para nada no quiero seguir bueno, pues si quieren que siga me lo dicen y sigo pero no quiero nos vemos